Buenos días, mi nombre es Rafael León, trabajo con la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial y también con el Sistema Nacional de Ética y Valores y como saben pues la idea es hablar un poco de cómo hemos ido pasando de la ética, del uso del término ética e integridad pública y cómo esto tiene que ver con la promoción, el control y la respuesta ante la corrupción. Ahora, no se trata de que el término ética lo hayamos dejado usar porque pasó de moda o porque no hacía falta, sino que nos pone un marco más amplio y eso es lo que queremos llegar a ver. Como un ejemplo vemos esto que es el documento de la OCDE, la recomendación sobre mejora de comportamientos éticos de 1998 en 2017 se convierte en una recomendación de integridad pública. Ok, vamos viendo por qué en este y en otros escenarios se hace este tipo de cambio. Primero, enfoquémonos en la ética y qué no es ética. Ahí ven algunos titulares de algunos periódicos y demás y vemos que muchas veces se ha utilizado la ética desde un punto de vista normativo, sancionatorio, para andar castigando, cuestionando a las personas, cuando en realidad la ética nada tiene que ver con esto. Esto es un mal uso de la ética y parte de todo este proceso de cambio de nombre, por decirlo así, responde a ir corrigiendo estos errores. Así que hago algunas precisiones. Imagínense, por ejemplo, si a mí se me ocurriera meterme a robar un banco, ¿ustedes qué dirían? ¿Eso es una falta de ética o es un delito? Pues evidentemente ustedes dirán que es un delito. Uno sabe que en alguna ley dice que uno no debería meterse a robar, pero también diríamos que no es ético. Nos han enseñado que apropiarse de lo que no es de uno no es algo ético. Pero, pero, si me descubrieran, si me fueran, si me procesaran, ¿qué sería lo que se castiga? ¿El delito o la falta de ética? Pues lo que se castiga es el delito. El juez o la jueza no va a decir, mira, te portaste muy mal, ¿qué te pasa? Sino que va a decir, según la ley, artículo tal, inciso tal. Ahí es donde vemos una, digámoslo así, pequeña diferencia. Veámoslo en términos administrativos, ¿verdad? Imaginemos que soy una persona de mucho poder en mi institución y puedo influir para que se nombre a un familiar mío. No porque sea la persona más capacitada, porque sea el candidato ideal, sino porque es, qué sé yo, mi amigo, mi primo, y yo obligo básicamente recursos humanos a nombrarla. ¿Eso es una falta de ética o es una falta disciplinaria? Y tenemos algo similar al caso anterior. Uno sabe que no es ético que haga eso, pero evidentemente la institución algún reglamento tendrá, esperemos que diga que eso no se debe hacer. Igual que en el caso anterior, si me descubren, si se me sanciona, no sería por mi falta de ética, sino porque está dentro de la norma disciplinaria. Pareciera que esta distinción es poco importante, pero vamos a un tercer ejemplo. Hagan de cuentas que yo he estado ahorrando para la educación de mis hijas, tengo dos hijas, por cierto, y pues llevo años ahorrando, y de pronto me dio la crisis de la mediana edad y me gasto el ahorro que tengo para la educación de mis hijas en un carro nuevo. Pregunto, ¿cometí algún delito? ¿Me puede sancionar mi institución por algo que hice? No y no, pero fue ético lo que hice. Y ahí empezamos a ver que de pronto no necesariamente todo lo que va en contra de la ética es un delito, es una falta disciplinaria o es algo que podamos sancionar. No digo que esté bien hecho, pero no necesariamente es algo que podamos sancionar o perseguir desde la administración pública. Entonces, ¿qué sí es ética? Ética es como irse de vacaciones, ¿verdad? Explico un poquito mejor. Cuando usted se va a ir de vacaciones, usted primero piensa para dónde va, cuál es su destino, con quién quiere ir, si le alcanza el dinero y etc. Bueno, pues resulta que el día que usted se piensa ir, como suele pasar en este país, amanece la carretera cerrada. Puede ser un derrumbe, una manifestación, lo que usted quiera, pero está la calle ya cerrada. ¿Qué hace uno en una circunstancia de estas? Uno podría rendirse, pero uno podría decir, yo llego porque llego. O sea, yo sé cuál es mi destino, yo sé a dónde quiero ir, así que busco una ruta alterna para llegar a mi meta. Tal vez no sea la ruta más rápida, tal vez me tope más obstáculos, pero como tengo una meta clara, busco la forma de llegar. Bueno, la vida es así. Tenemos metas a nivel personal, familiar, de estudios, laboral, y siempre parece, alguna persona que se está atreviendo, siempre parece algún obstáculo, siempre parece algo que dificulta llegar a la meta. Pero como sabemos para dónde vamos, redirigimos nuestro caminar, por decirlo así. Eso es la ética, es tener claro cuál es nuestro destino y tomar decisiones a partir de ese destino que tenemos, en todas las facetas, personal, familiar, laboral, etc. Pero implica también una cosa adicional. Imaginémonos que voy para la playa y 200 metros a punto de llegar, me encuentro con una manifestación, gente ahí protestando, por lo que sea, yo podría perfectamente atropellarlas a todas si llego a la playa. Pues no, también implica que cumplir mis metas, necesariamente tengo que respetar los derechos de las demás personas. Así que la ética tiene estas dos dimensiones. Considerar cómo mis actos afectan a los demás, pero también dirigir mi vida hacia un propósito o varios propósitos que tenga. No se trata de ser perfecto, no se trata de no equivocarse, sino de tener un norte claro y a partir de ahí tomar decisiones. Dos definiciones que me gustan mucho. La primera es de Diego Víquez, dice que la ética es la orientación racional ante la conducta, o sea, tomar decisiones hacia fines socialmente aceptados, que resume lo que acabamos de decir. Y esta otra era en Guren, me encanta, porque presenta la ética como una tarea. Dice que es la personalidad que conquistamos a través de la vida, o sea, lo que hacemos de nosotros mismos viviendo. No es lo que dijeron unos viejillos en Grecia hace dos mil quinientos años, ni lo que dijo el profesor de filosofía. No, es que cada decisión que tomas en tu vida va construyendo la persona que sos para bien o para mal. Sí, va construyendo un rumbo, una forma de ser y va marcando los rasgos de tu personalidad. Así que vamos viendo que la ética es una tarea que nunca se acaba. Y eso que hablamos de personas aplica para instituciones. Así que, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué de pronto hemos dejado de hablar de ética en la función pública? O por lo menos introducimos el tema de integridad. Lo que pasó es que se nos traspapeló la ética con el derecho. Creíamos que ética era andar castigando a la gente, andar persiguiendo la gente, y nos inventamos códigos de ética sancionatorios, reglamentos de ética y cosas de esas que no tienen ningún sentido. Porque para eso está el derecho, para eso está la administración. Digo, la ética es otra cosa. La ética se trata de dirigir, de cómo tomar decisiones previo al acto. Estamos buscando no cometer errores, ¿verdad? O cómo prevenirlos, no castigar y señalar el que ya los cometió. Y esto la OCDE, por ejemplo, que citábamos al inicio, lo dice. Nos dimos cuenta, dice la OCDE, que los enfoques tradicionales enfocados en más normas, un cumplimiento más estricto, no funcionó. ¿Por qué? Porque dijimos que para luchar contra los incendios, tenemos que esperar a que aparezcan para ir a apagarlos. Cuando convertimos la ética en una vigilancia y control, se nos olvida que podemos tomar acciones para prevenir. Y el término integridad nos permite hacer esta separación. Veámoslo en tres escenarios de lo que hemos llamado tal vez la lucha contra la corrupción o anticorrupción, antes se le llamaba así. ¿Qué era lo que tradicionalmente hacíamos? Bueno, esperar a que apareciera y atacarla. Veamos el ejemplo de las caries. Yo no sé si alguna vez han tenido caries, es una cosa terrible, pero es como decir que la corrupción es una carie, ¿verdad? Las caries están en los dientes y las atacan y le hacen daño. Y si nos esperamos a que la carie esté ahí, pues básicamente lo que vamos a hacer es reparar el daño, si es posible, ¿verdad? Como hacer una cabeza, podemos salvar lo que se puede. De pronto un tratamiento de nervio y la cosa no va a quedar igual, pero bueno, algo se logra hacer. A veces hay que extraer el diente, a veces hay que sacar a las personas que han cometido actos de corrupción, a veces hay procesos que hay que rediseñar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tratamos de reconstruir lo que se puede, pero el problema es que siguen apareciendo más caries. O sea, esperar a que esté ahí la corrupción no nos ha servido de nada. Vamos a un segundo escenario, que es el control y detección. En ese ya somos expertos. Vamos al dentista cada cierto tiempo y te dicen, mira, aquí tenés un inicio, lo pescamos a tiempo. No esperamos a que sea algo muy grande. Lo podemos frenar en sus primeros inicios si hacemos el control y la detección bien hecha a tiempo y siguiendo todas las reglas, que sabemos que muchas veces no se hace así. Pero después dijimos, bueno, tal vez podamos hacer algo más y llegamos a un tercer escenario, que es, bueno, y si en lugar de andar viendo si aparecen caries, si no, ¿por qué no nos lavamos los dientes? ¿Por qué no usamos enjuague bucal? O sea, el tema de la corrupción no nace con atacarla cuando ya apareció, cuando ya es muy grave, sino en evitar que aparezca. ¿Qué acciones puede tomar la administración pública para reducir o, digamos, minimizar la posibilidad de que aparezca corrupción? Que sabemos que es imposible eliminarla siempre, pero podemos invertir en esos tres momentos, en la prevención, en el control y en la sanción o en la respuesta que tengamos cuando ella aparezca. Entonces, aquí lo pueden ver, podemos hablar de prevenir, podemos hablar de controlar y podemos hablar de responder con diferentes acciones a las calles y a la corrupción pública. Bueno, eso nos lleva a lo que hoy día se conoce como el ciclo anticorrupción. En las partes preventivas podemos hablar de gestión ética. Entonces, lo ven, la ética está ahí, no desapareció, solo que la ponemos donde corresponde. Y podemos hablar de formación, ¿en qué? En ética, o sea, la razón de ser de la persona, cómo su proyecto vital tiene que ver con el trabajo, cómo la institución donde trabajamos aporta a la sociedad, por ahí va. Formación técnica, o sea, que la gente sepa lo que tiene que hacer, cómo se hace, los procedimientos y demás. Y formación jurídica, ¿verdad? También en el sentido de que conozca las normas. No que existe la norma, sino por qué. O sea, no se trata de que una persona sepa que la multan si no se pone cinturón de seguridad. Se trata de que sepa que el cinturón le puede salvar la vida. Las normas administrativas también van a ese sentido. La gente ocupa saber por qué es importante prevenir conflictos de intereses, por qué es importante hacer los reportes correctamente, etcétera. No qué es lo que me pasa si no los cumplo, sino por qué es importante que estén. Todo eso en la parte preventiva. En la parte de control, todos los temas de recursos humanos, o sea, desde cómo contrato al personal, cómo lo recluto, cómo lo secciono, cómo lo capacito. Bueno, capacitación mismo que está desde antes, pero se traslapa también en esta parte. Cómo lo mantengo al día, por decirlo así. Cómo evalúo, cómo hago gestión de riesgos de corrupción. Por ejemplo, todo lo que es control interno, SEBRI, pues obviamente estamos hablando de diferentes tipos de riesgos, pero los riesgos de corrupción también tienen que estar ahí. Y la transparencia y datos abiertos, pues básicamente es como ponerse con el dentista y con la boca abierta para que veas si tienes cariño. Y la información está disponible para que otros vean lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien y si hay algo ahí que llama la atención. Y responder ante la corrupción, pues ni modo, tenemos que seguir denunciando, que haya posibilidad de denuncia, que no se persiga el que denuncia, que denuncie de buena voluntad, digámoslo así. Que haya un régimen disciplinario que funcione, que uno sepa que eso llegue a algo. Y esto es lo que cuesta más, pero en la medida de las posibilidades, ¿qué podemos hacer para reparar el daño? Así que hoy día nos interesa enfocarnos en esos tres escenarios. Ahora, nos dimos cuenta de algo más. Al luchar contra la corrupción, no solo estábamos logrando prevenirla, digámoslo así, sino que logramos algo más. Cuando usted empezó a lavarse los dientes, bueno, imagino que empezó a lavarse los dientes de chiquitito y chiquitita, pero digamos, no solo previene caries, previene otro tipo de males, enfermedades, está mal aliento, le puede dar más confianza, le da una sonrisa sana, mayor, qué sé yo, todo este tipo de cosas. O sea, es algo más integral que luchar contra las caries. Y ahí fue como fuimos pasando de por qué hablamos tanto de corrupción o anticorrupción cuando realmente todas estas medidas lo que nos dan es integridad. Es como decir, o como dicen, la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Va más allá de eso que está ahí. Bueno, ¿qué logramos ver? Con gestión ética, vemos que podemos planear a largo plazo, pero podemos articular con otras áreas de organización. Y ahí pueden ver algunos ejemplos. No me tengo en cada uno porque el tiempo es limitado para esta ponencia, pero, por ejemplo, si ven casi al final, cuando hay transparencia, datos abiertos, denuncias, aumenta la confianza ciudadana, eso mejora el desempeño democrático y demás. O sea, integridad es un concepto mucho más amplio. ¿Cómo lo define OCDE? Dice, el posicionamiento constante y adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Vemos que es una definición compuesta. Tiene básicamente dos partes. Una, que habla sobre valores éticos. Ven, la ética no desapareció. Es parte de la integridad, ¿verdad? Pero la estamos visibilizando. Y tenemos también normas que prioricen interés público sobre privado. Que, ¿cómo sabemos? Bueno, si ustedes saben, los conflictos de interés, cuando las personas ponen el interés privado, sea mío, sea mis amigos, sea de otros, sobre el interés público, es el origen de la corrupción. Sí, el origen del mal, suelo decir yo. Ahí es donde empieza todo. Así que, ¿qué podemos hacer desde la administración pública a nivel normativo para esto? Así que ven ambas componentes, pero también en los diferentes momentos que vimos ahora. Antes, durante y después. Una salgada importante, en Costa Rica hablamos más del término probidad. Así está en la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito. Que es de integridad, que es un término que se usa más a nivel internacional, pero básicamente tienen leves diferencias, pero básicamente los podemos tratar como sinónimos, ¿verdad? Porque en todo caso estamos hablando de cómo ponemos el interés público sobre el interés privado y qué puede ser la administración que podemos hacer nosotros para que eso sea así. Bueno, estamos viendo entonces que la integridad pública implica mantenerse en el camino. Como veíamos al inicio, bueno, mi destino es aquel, cuando voy de ocasiones, mi destino como institución pública es este, este es el bien que presto. Si las decisiones que tomo van orientadas hacia allá, vamos bien con la integridad, cuando hay una desviación a un interés privado es donde aparece la corrupción. Ejemplos. Y estos son ejemplos que normalmente no consideramos como corrupción. Nos quedamos en las cosas grandes, ¿verdad? Los delitos de cuello blanco, en los megacasos de corrupción, pero cosas tan sencillas como las que están acá también lo pueden ser. Usar fondos públicos para mis necesidades privadas. Buscar como un amigo mío obtiene un puesto vacante, ¿verdad? Influir para que esto pase. Usar papelería de la oficina para la tesis, para mi lista de compras. Usar el vehículo institucional para ir de compras también. Un servicio público brindarlo a partir de un momento para dar un beneficio de usar tiempo en mi trabajo para ver Netflix. O sea, lo ven. El interés público queda atrás del interés privado. Todo eso es corrupción. O, hay que tener cuidado. No toda falta ética es necesariamente corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estudio una carrera universitaria porque pienso que es la mejor para hacer mucha plata, no es ético. No es ético, ¿por qué? Porque no es una orientación racional de la conducta. No estoy haciendo algo que me guste, pero no estoy cometiendo ningún delito. Y mientras yo haga mis funciones bien, no hay delito que investigar, no hay nada que hacer. Cruzar la calle y mirar a ambos lados no es ético. Me parece tonto, pero es cierto, ¿por qué? Porque atravesarme en la calle y que me atropellen es contraproducente para mis metas en mi vida. Así que no es ético no fijarse antes de cruzar la calle. Pero todos estos ejemplos que ustedes ven ahí no son delitos, no son faltas disciplinares. Para que una falta ética sea un acto de corrupción, tiene que haber un interés público que soslayamos ante un interés privado. Así que, por eso preferimos hablar de corrupción y no de faltas éticas. Eso, déjenlo de lado porque en faltas éticas puede caber cualquier cosa y no necesariamente nos interesa investigar. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, investiguen faltas éticas, de pronto nos van a llegar muchas cosas que realmente no son. Concentrémonos en lo que realmente nos interesa y dejamos la ética en la parte de la prevención. Bueno, ¿cómo está Costa Rica? Para que sepan un poquito qué nos dice OCDE o qué nos dijo en el informe de 2022, vean que está relativamente reciente, nos dijo algo muy interesante. Les comenté que yo trabajo en el Poder Judicial, pero en conjunto con el Sistema Nacional de Ética y Valores. Este sistema define todo el proceso de gestión ética que sigue el país, muy orientado a esto que les dije, es un proceso muy largo, no tengo tiempo para explicarse, pero la Procuraduría, perdón, bueno, trabajamos en conjunto con la Procuraduría de la Ética también. La OCDE revisa este proceso y también revisa el marco que está implementando la Contraloría, por ejemplo, en auditorías de la ética y dice, son buenos instrumentos, son buenos desarrollos y creo que cada uno anda por su lado, ¿verdad? Dice también que la ética tiene que enfocarse en la parte preventiva, en desarrollar la confianza, en este tipo de cosas que estuvimos viendo y dice que las auditorías de la ética se beneficiarían, ¿verdad? De alinearse al modelo de gestión ética que se promueve en el país. Digo yo, si hay un modelo de país, ¿por qué no? Nos alineamos. Y nos sugieren trabajar juntos, que de hecho, ya lo veníamos haciendo antes que la OCDE nos digan, creen que no, pero esto impulsa a un tema de trabajar más y que el modelo de gestión ética en el país y la forma en que lo evaluamos vaya de la mano, ¿ok? ¿Qué se está haciendo hoy día a partir de todo esto? Déjenme contarles algunas cosas que han pasado. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción tira algunas líneas básicas de qué es lo que puede hacer el Estado que viene entrando desde 2019 en adelante de esta política y nos habla de ciclos de anticorrupción muy interesante, prevención, detección y sanción de la corrupción. ¿Qué se ha hecho a partir de esta estrategia? Bueno, la directriz 22 de Mideplan salió hace poquito, ¿verdad? Algunas medidas relacionadas con controles, con capacitación para que se promueva la integridad del sector público. La PEP, la Procuraduría de la Ética Pública ha estado detrás de esto y yo me imagino que don Armando les hablara o les habló de este tema. Viene un curso virtual de aprendizaje alineado con esta directriz donde ha trabajado la Procuraduría, ha trabajado la Comisión Nacional de Ética y Valor y se ha trabajado también la Contraloría como un primer eslabón en el tema de capacitación en estos temas. Se está trabajando un código de ética y conducta para compras públicas aunado a la ley que recién salió, también en colaboración con la Comisión Nacional y estamos haciendo una adaptación que ya está en funcionamiento de las guías para auditoría. Ya no es auditoría de la ética pública, sino estamos hablando de auditoría de gestión de integridad en la función pública. Es un enfoque que está mucho más alineado con lo que se hace internacionalmente y lo que viene trabajando en el país. Hay otras iniciativas, pero no les cuento porque ya hay que salgan, porque a veces hay cosas que cuajan y otras que no, pero créanme que seguimos trabajando en todo esto. Y esto último que les muestro es el modelo de la guía para auditoría de gestión de integridad que estamos actualmente implementando. Entonces, vean, hay parte de promoción de la integridad pública, que es la parte preventiva, hay parte de control de riesgos, que es la parte de control y detección, y hay la parte de detección y sanción de conductas. Así que los tres momentos, el antes, el durante y el después. Pero como dijimos al inicio, para luchar contra la corrupción o prevenirla o detectarla o como quieran llamar los ciclos de integridad para llamarle de esa forma ahora, lo que nos piden es concentrarnos en estas tres fases. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar cuando ya la tenemos, cuando la detectamos, pero lo que urge más y en eso están de acuerdo la mayoría de organismos internacionales es que tenemos que enfocarnos principalmente en prevenir que ocurra. ¿De acuerdo? Yo hasta aquí llego y les agradezco el tiempo y estoy a su disposición para las consultas.